Se quedó abandonada una tumba Ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta De hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos? Que fingieron cariño y respeto ¿Dónde están, dónde están las mujeres? Que lloraron en el último momento Ay, qué triste se mira esa tumba Por el viento y la lluvia borrada Una croya desaparecida Y del nombre ya no queda nada Quedó abandonada una tumba Ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta De hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos? Que fingieron cariño y respeto ¿Dónde están, dónde están las mujeres? Que lloraron en mi último momento Nunca dejes tirado un recuerdo De esos seres queridos que han muerto Fueron seres que hay que recordarlos Porque no hemos de ser diferentes ¿Dónde están, dónde 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 están ¡Gracias!